¡Hey! ¡Hola! Estamos aquí con una reaction que acaba de salir con un MV que acaba de salir para hacer reaction de lo nuevo de BTS ¡Sí! Yo hice Montefiier y tuvo bastante buena acogida así que vamos a ver ¡Sangres, sudor y lágrimas! Yo, el... Creo que es el combo de BTS que es más esperado en todo el año Es como... ¡Dios! Yo he hecho el pre-order y todo DC Así que es como... Ya he visto gente comprándose en todas las versiones ¡No, tío! ¡Eso no vale! Me he comprado una, ya con eso no basta Bueno, vamos a ver qué tal está y a opinar Voy a morir, voy a morir mucho, lo siento si chillo demasiado, en serio ¡Attention! Lo siento, de verdad Soy demasiado duerme para la vida ¿Esto qué es? ¡No! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Por fin! ¡Vídeo! ¡Dale! ¡Por favor! ¡No! Me pongo mal, no escucho nada La canción se escucha mal, también te preocupo No, vale, vale Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Tío echo de menos a Pollo, Pollo tendría que estar aquí ¡Pollo te quedan! ¡Qué ostia la dao! ¿De qué van vestidos? Es como un pijama pijo Sí, van todos de pijama, tío Es como pijama súper... Vi el precio de la camiseta de Jungkook y cuesta dos mil y pico euros Socorro, socorro Suga es de los Beatles ¿Qué han visto? ¡Ay qué bonito la camisa! Mira, a ver... Ah no, sí No, es deluso No No, no es deluso Pero está flipando en colorín ¡Aaah! Jig no ha visto un cuadro en su vídeo ¡Aaah! ¡Dios mío! La gargantilla, socorro ¡Socorro! ¡Me muero! A Jiho lo ha poseído el espíritu del Kpop No creo que... es Kuki, es Kuki A ver, ¿era Kuki? Sí Es que con el pelo tan claro está raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Le quedaba bien el pelo oscuro? Sí La verdad es que tenía muchas ganas que se lo pusieran así otra vez Ok, vela más... La droga ¡Yo así la droga! ¡Yo así la droga! O sea... ¡Ay por favor! ¿Por qué están tan preciosos? ¡Ay me muero! ¡Que está afilando! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ay, Uwe! ¡Ay! Le han cortado demasiado el flequillo ¡No! ¡Está perfecto! A esa vez no estaba muy chula, tío ¿Qué es eso? ¡Qué guapa! De verdad Sí... O sea... ¡No! ¡Aaah! ¡Ve! ¡Qué reggaetonera! ¡Es súper pastillera! ¡No va a ser suavita! ¡Ni de puta coña! ¡Está súper chulo el trono ese! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Las lentillas! ¡Las lentillas! ¡Las lentillas! Deberían ponérselas todos los días De verdad, por favor Parece Alicia en el país de la... Eso está... ...porno pesadillas, ¿sabes? ¿Qué? ¡Ay, los zapatos! ¡Por favor, que alguien lo mate! ¡Que alguien le tire una flecha! ¡Un beso! ¡Ay, sugo está muy guapo! ¡Pollo tiene que estar mueliéndose mientras que sale escena! ¡Pollo, we love you! ¡Puedo escuchar a Pollo! ¡Llorando! ¡Qué coña! ¡Qué guapos están por dios! Jimeno sabe cómo seducir a las mujeres Por supuesto Quitándose cosas ¡Ay, bien! Es verdad, le han cortado el tequillo un poco demasiado corto Pero está muy guapo Las estilistas de BTS siempre se lo dejan a uno más corto ¡Ay, qué chulo con el cuadro de fondo! Las camisas, las camisas Es súper rara porque es súper pastillera pero van del siglo XVIII Es como que... ¡Ay, qué chulo está! Le sigue poseyendo el demonio ¡Uy, las lentillas! Madre mía ¡Ay, esta parte! Dios bendiga la voz de V Uy, él sabe más Sí, 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 la gente estaba flipando en plan ¡Tío, qué estáis haciendo en vuestra vida! Está súper chulo lo de los humos ¡Ah, era Jin! ¿Todo el mundo pensaba que era el Jimin? ¿Todo el mundo pensaba que era el Jimin? ¿Todo el mundo pensaba que era el Jimin? Sí Yo también ¿Cómo se vea? ¡Ah, mi globo! ¡No! Tío, necesito este disco ya Se lo ha escapado a él porque se queja No, tiene que no ha terminado Este no tiene El fantasma de la ópera ¡Ay, que ahora están haciendo referencia a los teasers, tío! Dime que sí, por favor Historia, teoría, por favor Todo juntito Menos Jin ¡Ve! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No lo quiere ni en su grupo, tío, qué triste El de Arex ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, mis dos vías juntos! ¡Ya sé lo que pasa! Es que dice, tío, no hemos dejado a Suga ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué mal rollo! ¿Qué era eso? Una estatua con alas, ¿no? A lo mejor ese es el dios... ¿Abraxas era? O la madre Ah, bueno, claro, era ambos Pero... ¿Qué hace? Ahora le pinta un pene en el ojo ¿Qué cojones? Vale, sí tiene que ser Abraxas Está besando... Está besando a mí ¿Lo está besando a él? ¿No? Porque no tiene alas O sea, la tiene como corta, entonces... ¡Ay, que me... ¡Ay, no! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Ay! Voy a ir perventilando un momento a otro A ver, hay una frase en el animal Sí, no sé por qué ahora le hago por ponerlo en alemán Está todo tan europeo en este video Hay otra vez la flor ¡Ay, se rompe! ¡Ay, se rompe! ¡Me rompo! Eso es por besar al alma ¡Necesito respira! ¡Te juro que ha habido momentos en el video que estaba en plan de... Y yo respira, respira, respira! No, si se va a ver ¡Ay, Dios mío! ¡Qué! ¡Aaah! ¡No puedo! Estética 10 Visual 10 Historia El baile El baile también ha estado muy chulo La canción la tengo que escuchar más Tal vez sea un poco demasiado pastillera para lo que esperaba Pero bueno Es re de tonera, tío Tu pastillera, tío Pero seguro que se te engancha súper fácil la canción Bueno, tiene muy buena pinta la canción Están todos súper guapos Lentillas azules ahí Las repartían en la puerta Además, si te das cuenta, en realidad son un poco falsas Pero les quedan tan bien Les quedan súper bien O sea, de cookie no tanto Pero a mí cuando le enfocan súper de cerca Cuando tenía algo sin la ala y estaba a la vuelta Y en plan Pero, si lo de sin la ala es como si estuviera besando a Ay, Dios mío No, digo yo Es que O sea, ha besado una especie de estatua esa con ala Y luego sale el sin la ala en plan El caso es que En plan maléfica Me leí el libro de Demian Lo que pasa es que no tiene ni puto sentido No tiene, no tiene, no sé Bueno, pero por lo menos mi tía es sin cita la lectura Si, eso sí es verdad Me leí el libro en dos días Está bien Quiero superarme Bueno, espero que os haya gustado tanto como a nosotros Y esperamos a escuchar la canción más detenidamente Y no te pierdas todo Toma, estás chillero Hasta luego Chao, adiós Tío, me mato, me mato, me mato Te deso, me mato, 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 me ey mato, lleguéis, sin lo que glände aرا table a veces el señor, me mato, tell ya que me mato, me in ao me mato, me mato, me daca el azul using en un salvo…